Me encanta la especialización en mercadeo por su trayectoria en el mercado. Llevamos más de 40 años formando especialistas en mercadeo supremamente exitosos en su desempeño en el mundo del marketing. Adicionalmente, cuando yo era estudiante de la especialización en mercadeo, gracias al networking que hice con mis profesores y con mis compañeros, logré conseguir un mejor trabajo. También quiero decirles que me encanta de la especialización en mercadeo, ese plan de marketing que se hace desde el primer semestre hasta el último, con el acompañamiento siempre de un profesor y el enriquecimiento de las materias. Los invito a estudiar la especialización en mercadeo.